... los camiones de basura, los cuales vendrán a beneficiar en gran medida la recolección de basura en nuestra ciudad. También para los apuntos de los descuentos que hoy va aprobando referente a Prellal, Panteones y Mercados, de los cuales vendrán a favorecer la economía de nuestra ciudad. De igual manera, por aprobar este importante paquete de seis obras de pavimentación de calles y tres obras de rehabilitación de los sanitarios, los cuales sumarán más de 7 millones de pesos. Con esas acciones, refrendamos que nuestro gobierno municipal seguirá trabajando día a día construyendo la esperanza para el bienestar de todos los madrenses. Gracias, Presidente.